Uh-uh-uh, 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 uh-uh-uh Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me perió Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo